Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos, contento de estar por aquí una vez más con todos ustedes, muchas cosas pasando, fue muy emocionante, Oscar, perdóname, antes de comenzar, fue bien emocionante ayer el haber sobre 50 agentes en la oficina, una realidad, agradecemos a Carolina inmensamente por su trabajo, a todos los que participaron, hay muchas cosas pasando, hay un equipo completo trabajando para lograr y hacer cosas para ustedes, así que manténganse informados de todo lo que está pasando, ya en septiembre venimos con una agenda brutal de coaching para toda la matrícula, para todo lo que es nuestra comunidad, así que separen los miércoles, los miércoles van a ser días de entrenamiento, y bueno, no puedo decir nada más, pero estamos trabajando duro para ustedes, todo el equipo de Level Up, bien importante, todo esto también es posible gracias a Quantum Funding, gracias a Unique Title, gracias a Reglocredito.com, y a muchos otros auspiciadores, tenemos por ahí a Pedro Solar, el de Solar, Solar House, Solar Powerhouse, Solar Powerhouse, Solar Powerhouse, también, que tiene una fuerza increíble, tenemos mucha gente apoyándonos para que todo esto sea una realidad, importante Miami, día 23, usted no puede faltar, quedan pocos espacios, se ponen sus espacios hoy, acaban de compartir el enlace, el día 24, el día 24, regístrese, desbloquea tu negocio inmobiliario, vamos a estar tocando tres temas importantes, un modelo diferente, acción masiva imperfecta, y el 80% que sí importa, así que, Oscar, adelante, yo sigo aquí para mi listing. La semana, la semana que viene es Full House, porque la semana que viene está, está el martes el Bootcamp de Quantum Funding, el miércoles el viaje a Miami, el jueves el rally, y el viernes, el viernes va. Bueno, eso esperamos. Ok, pendiente al viernes, porque hay mucho, hay mucho trabajo, la verdad, es que ya estamos a mitad de mes, y hemos hecho bastante, los auspiciadores, gente, yo he ido, yo he ido a entrenamientos para primero, para realtor level cero, verdad, para realtor novato, pero lo que se compartió ayer estuvo bien bueno, lo de ayer fue como level 1000, entonces, la semana que viene también va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, si no se ha anotado, puede anotarse, no hay problema, no pasa nada, se perdió el primero, pues no se pierda los siguientes tres, ok, así que llegue, porque personas como Carolina, en el Bootcamp Funding, que tienen una cartera de productos tan amplia, y ayer lo que, ayer te he mostrado, son personas que usted debe tener en su, en su, en su tool belt, yo siempre me imagino esto como si fuese Batman, y tuvieses todos los trucos en el, en el cinturón, verdad, en el baticinturón, pues ahí tienes que tener gente como Carolina, en ese baticinturón, gente como Solar House, gente como Jesús Salgado, un crédito, toda esa gente tiene que estar ahí en ese cinturón, con Unique, Linet, así que, de verdad, gracias a todos los que se presentaron ayer, y ayer estábamos hablando de algo, y yo dije, mano, no vamos a dejar esperar esto mucho más, porque ayer surgió el tema de Debt to Income, de cómo se calcula el Debt to Income, cómo yo como Realtor puedo, verdad, comenzar a cualificar financieramente al cliente, y hoy los que están aquí en esta sesión se llevan un regalito, porque voy a poner el enlace de la herramienta que van a utilizar para eso, ok, Disclaimer, yo no soy Loan Officer, yo aprendí esto en la carrera de la vida, me ha servido muchísimo para preseleccionar a los clientes, y entonces cuando los llevo donde el banco, frente al banco, pues tenemos una transacción transparente, ok, y lo voy a decir otra vez, transacción transparente, porque los compradores te dicen todo lo que se acuerdan, y a veces se le olvidan cositas y detalles, verdad, y cuando llega el underwriter, descubres que hay cinco hijos en Alabama, eso pasa, ok, así que esto nos ayuda un poco, Michael, historias de la vida, esto te va a ayudar un poco en linear, verdad, a hacer ese screening con ese cliente, ok, ayer hablábamos algo bien importante con Carolina, hay una costumbre del real, porque muchos opinamos que es una mala costumbre, pero se nos enseña en nuestra ingenuidad, y pues la seguimos practicando, y es utilizar un Loan Officer para hacer una pre-cualificación, y después llevarlo a una pre-construcción, y que se vaya con el banco de la pre-construcción, los Loan Officers, como nosotros, cobran al final de la transacción, y a veces uno usa de eso, y a veces uno no lo hace de la manera correcta, uno yendo a un Loan Officer, me dice una pre-cualificación, te hacen un papelito, con eso te vas de shopping, caíste en un Builder, intencionalmente vas a usar el del Builder, el banco del Builder, porque te dan los incentivos que ese Loan Officer no te da, y se cayó la transacción, no me va a que interpreten, a veces es la mejor opción para el cliente, pero con esta herramienta nos evitamos ese doble chequeo de crédito, ese doble hard pull, nos evitamos que un banco le dice una cosa y otro banco le dice otra, y le damos al cliente una confianza, una seguridad, de que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, ¿ok? Si usted tiene, usted no sabe cómo hacer este cálculo después de varias prácticas, vaya a Starlight, a vender una casita en Starlight, que allí le enseñan, allí fue que yo la aprendí. Mi primer año yo vendí como siete casas de esa gente, y esa gente tiene un modelo de pre-cualificación bien tipo Timeshare, se sientan contigo en una mesa, y hacen numeritos, y hacen dibujitos en un papel, y todo eso vende muy bien. Así que yo preparé esta herramienta y la utilicé, la utilizaba en Zoom, yo hacía un Zoom de elegibilidad con mis clientes, la segunda llamada, yo le decía, vamos a hacer un Zoom para entonces hablar de tu finanza y ver dónde estamos parados, ¿ok? Yo la usaba en Zoom, me fue súper bien, usted también la puede utilizar en Zoom, o puede ir con un cliente y entonces hacer el cálculo manual, pero sin más preámbulos, ¿verdad? Esto es un regalito, esto es un regalito de parte de Pure Struly. Estamos aquí, ok. Y este es un Excel, y no me mire raro porque le estoy enseñando Excel, este es un Excel de Google, ¿ok? Esto es un Google Sheet. Yo les voy a compartir el enlace para que creen una copia en su Google Drive. Si ustedes adulteran el original, tenemos problemas, porque todo el mundo va a ver el original. Usted tiene, tan pronto usted recibe este enlace, él le va a dar a File, y luego de darle a File, le va a dar a Make a Copy, y va a crear una copia en algún lugar de su Google Drive, para que cuando vaya a su Google Drive, allí lo tenga guardadito. ¿Está bien? Ok. Este es formulario, yo solamente lleno los espacios verdes. Los demás se autocalculan. ¿Y de qué consiste esto? Bueno, consiste en número uno. Denme un segundito. En la primera parte, aquí arriba, yo pongo los taxes. ¿Y por qué yo incluyo taxes de tres años, aunque los bancos piden taxes de dos años? Sencillo, porque si una zona rural, USDA pide tres años. Entonces, si estamos trabajando en una zona rural, pues a mí me interesa que me den esa información beforehand. También hay otros préstamos que posiblemente quieran ver esa historia. Así que yo pido tres años. Y yo no soy de los realtors que piden documentación. Hay muchos realtors que piden documentación, mándame los taxes, mándame todo. Yo no hago eso porque aquí el fraude y el robo de identidad está, queda hacia orillas, y yo no tengo autorización. En ningún lugar en mi licencia dice que yo debo retener esos documentos. Entonces, me dan los taxes a mí, por mala pata le roban la identidad por allá. Entonces, me dicen que yo le vendí los documentos. Esas cosas pasan, gente. Es Florida. Esto no es carácter rico. Esas cosas pasan aquí, son comunes. Así que yo simplemente les pido números. Les digo a las personas, usted en el banco, usted envía toda la información. Y si lo que usted me dice allá es lo mismo, lo que usted me dice aquí es lo mismo que usted reporta allá, no vamos a tener problema. ¿Ok? La primera parte acá arriba es de... Yo le hago un estudio de taxes. Acá arriba los ingresos anuales del año corriente. ¿Ok? Y aquí calculo las deudas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo me siento con la persona y yo me voy a imaginar que usted es el cliente para que vea cómo yo corro este worksheet. Yo le digo, ven acá. ¿Cuáles fueron los taxes del 2020? Ah, el gross income. No estamos contando netos. Siempre es grueso. ¿Ok? ¿Cuánto fue el grueso? Ah, no. Pues el grueso fueron 80 mil dólares. Ok, perfecto. Yo lo pongo acá. Y en el 2021, pues fueron 83 mil. Perfecto. Yo lo pongo acá. Y en el 2022, fueron 86 mil. Ok, perfecto. Yo lo pongo acá. ¿Verdad? Me tiró un promedio anual de 83 mil. Eso tiene que cuadrar con el salario del esposo y la esposa o cualquier otro salario aquí. Si hubiese alguno, ¿verdad? Esposo, ¿cuánto usted cobró? Bueno, pues yo cobré 40 mil. Y la doña cobró 46 mil. ¿Ok? Ahí automáticamente me está diciendo, me está comenzando el cálculo de debt to income. ¿Cómo funciona el debt to income? El banco va a coger la mitad, el 50% de los ingresos y le va a llamar gastos de vida, life expenses. Ahí están los gastos que son normales, pero que no son parte del crédito. Como, por ejemplo, las utilidades, los celulares, grocery shopping, gasolina, todas esas cosas. Ellos dicen, ok, de los 86 mil que tú cobras, 43 mil son para gastos de vida. Vamos a utilizar los otros 43 mil. Y pues en este, en este dígito aquí aparecen esos 43 mil divididos entre 12 meses. ¿Ok? So esta persona mensual hace un grueso de 3,583 dólares. Y entonces ahí vamos al pago mínimo mensual de las tarjetas y de las deudas de crédito. ¿Cuánto usted paga mínimo de tarjeta? Bueno, yo tengo una tarjeta de Chase que paga 35 mensuales y tengo una de Capital One que paga 50 mensuales y tengo una American Express que paga 180 mensuales. ¿Tiene alguna otra tarjeta? ¿Sí o no? No. Y entonces hago la sumatoria y la pongo ahí. ¿Cuánto paga de carro? Bueno, el carro de mi esposa paga 400. Un carro viejo. Y el mío paga 800. Ok. ¿Tiene algún préstamo personal? ¿Algún tipo de préstamo? ¿Tiene un préstamo personal? Ok. ¿Tiene Child Support? ¿Algún descuento que te estén haciendo? ¿Una deuda de IRS? La voy a poner aquí. ¿Tiene algún tipo de deuda así? ¿Préstamo estudiantil? ¿Lo tiene? No. Ok. Pues entonces yo pongo ceros para que si la persona me dice algo después en el futuro diga, no, tú me dijiste cero. Ok. Ok. Aquí según este cálculo, esta persona está en un 40%, 41% Debt to Income. Ya se escocotó en un convencional que te pide un 70-30. Ya se escocotó en un USDA. Ok. Ya eso uno lo sabe por conocimiento general, ¿verdad? Pero puede ser un FHA elegible. Y el pago máximo de una casa con HOA, con CDD, con seguro y todo eso debe estar como en los 2,100. Como yo, que soy realtor, estoy en el mercado y estoy mirando los proyectos de preconstrucción y a los sales agents le estoy preguntando, ven acá, ¿cuánto esta casa paga mensual? Ese número ellos te van a decir, no, no te puedo dar ese número porque depende de, tú dices, sí, pero hoy como está la cosa, como cuánto pagaría mensual. Ok. Pues esa casa de 320,000 dólares paga como 2,100. Ok. Ah, pues yo sé, como yo tengo ese conocimiento y tengo esta herramienta, yo tengo ese conocimiento y yo pongo, ah, pues mire, según lo que yo conozco en el mercado, tenemos que estar buscando casas como de 300,000 dólares. Y lo pongo ahí. Ok. Entonces, ¿cuánto va a necesitar para gastos de cierre? Bueno, para mí los gastos de cierre son 3.5 para un FHA, ¿verdad? Si fuese un convencional, pues lo calculamos a 5 más un 2,5, 3 por ciento de gastos de cierre. Ok. So yo lo calculo a un 7 por ciento. So yo voy a escribir aquí un 7 por ciento. 7 por ciento es 3.5 de down payment, 3.5 de gastos de cierre. El peor número para gastos de cierre es 22,400 para esta transacción. Míralo aquí. Ok. Le digo, necesitas como 23,000 dólares. Pueden ser menos. Ok. Y ese dinero puede ser 10,000 del seller, 15,000 del seller, hometown heroes, whatever, lo que sea. ¿Tienes manera de conseguir 22,400? Sí. Ah, pues estamos listos. Tienes esto en tu cuenta de banco, en tu reserva, lo que sea, bla, bla, bla. ¿Verdad? ¿Tienes esa cantidad? Ok, perfecto. Este va a ser tu peor número. Porque yo no doy números finales al principio. Eso lo aprendí de mis amigos en los bancos. Tú no das números finales al principio porque todo puede cambiar durante la transacción. Yo le digo, esto es un estimado a un 3.5 de gastos de cierre. Puede ser menos porque si no tienes HOA, ese número baja. Si no tienes CDD, ese número baja. Si el seguro en vez de ser 2,000 son 1,900, 1,500, 1,300, ese número baja. Pero yo quiero prepararte para el peor escenario porque al final del día tampoco nos queremos mudar con cero en la cuenta. ¿Sí o no? Este va a ser tu peor número. Y más o menos cuando vayamos al banco, pues nos van a dar estos números más o menos. ¿Ok? Vamos a buscar una casa de 320,000. Yo sé que en donde tú estás buscando, porque yo conozco el mercado y yo hago mi asignación. Yo sé que por lo que tú estás buscando, estas casas están disponibles en Davenport si son nuevas. ¿Ok? Si no tienes suficiente cash to close, ¿verdad? Si no tienes toda esta cantidad, pues yo le voy a decir, vamos a apostar un proyecto nuevo. Y si no tienes prisa por mudarte, vamos a apostar a un proyecto nuevo porque ellos te ayudan muchísimo con los gastos de cierre. ¿Ok? Si tienes el dinero y te urge mudarte, pues entonces vamos a ver una casa de reventa, una casa que ya esté en el mercado. Vamos a encontrar casas de esas en Davenport. Yo sé que D.R. Horton, en algunas comunidades tiene casas en este precio. También sé que Starlight. También sé que Casa Fresca. Esos son tres builders que podemos empezar a indagar. Créame que cuando usted le está dando esta información al cliente, el cliente dice, oh, wow, este hombre sabe de lo que está hablando. Y esto es lo que construye su reputación. Así que usted tiene que hacer la tarea y la D.R. Horton pedirle el inventario semanal. Ir a Starlight pedirle el inventario semanal. Ir a Casa Fresca y pedirle el inventario semanal. ¿Ok? Entonces, tenemos casas en ese precio más o menos por ahí. Y aquí ahora mismo, pues, puede ser que el convencional que nos da Carolina, como es el de TwinCon de 42%, a lo mejor somos elegibles. Podemos intentarlo. Pero también somos definitivamente elegibles para un FHA. Estamos en el borderline de USDA. Esta tablita que está aquí, yo no la toco porque es información general. Para tú ser elegible para una de estas casas, tienes que tener 620 de credit score para un convencional, 580 para un FHA. Tienes que tener un 5, un 10% de down. Para los préstamos FHA, USDA y VA, no puedes tener deudas extraordinarias con el IRS. Hay que contarla. No puedes tener pagos morosos con los pagos estudiantiles. Entonces, todo eso se lo explico. En el convencional no hay mortgage insurance. Si da 20% de enganche. Esto es instruccional. Esta parte es instruccional. ¿Ok? Y cuando yo hice esta tabla, pues, en el USDA se cuentan todos los ingresos, aunque no están los que están en el préstamo. Y hay un video completo sobre esto en mi canal de YouTube. Y era hasta 280 mil dólares. So, ya esto cambió un poco. So, esas guías las tienes que buscar si es un préstamo USDA. Pero, le dice al cliente, mira, estos son los cuatro préstamos generales, los más comunes. Es posible que caiga en una de estas categorías. ¿Viste qué chévere? Ya tiene un precio estimado de lo que vamos a estar buscando. Ah, no, pero yo quiero una casa de 330. Ok, vamos a preguntar. A lo mejor, ellos ya tienen un buy down program. A lo mejor le bajan el interés. Y una casa de, pues, puede ser, ¿verdad? Puede ser un... Esto es un estimado. Que le dice, yo no soy banco. Más o menos, esto es lo que te van a hacer cuando llenen la aplicación. Si estos números te hacen sentido, vamos a precualificarlos. Ah, no, eso suena súper brutal. Pues, nos precualificamos con el banco que vamos a usar. Y ahí dimos un golpe. ¿Ve? Importante. Número uno. No toques los otros fields que no son verdes. Número dos. Haga su asignación. Tiene que ir a las comunidades. Tiene que saber lo que se está vendiendo allá afuera. ¿Ok? Súper, súper importante. Si no sabe lo que está vendiendo allá afuera, usted no va a hacer una muy buena representación en este script. ¿Ok? ¿Cómo usted pide información de las comunidades que están desde su casa? Esto es para los realtor en pandemia. No voy a decir los vagos. Esto es para los realtor en pandemia. Usted va a Google Maps. Pone New Homes, New Construction, Near Haines City, Near Whatever You Go. ¿Right? Donde sea que usted está. Y ahí le aparecen todos los builders. Esto, este mapa es bastante verídico. Hay muchos builders nuevos en el área de Haines City. Usted va al website. Vamos a Highland Ridge. Vamos allá. Y entonces en todo ello, tienen una parte que dice, contáctanos. ¿Ok? Uno busca esa parte donde dice, contáctanos. Está aquí arriba a la derecha. Papá. Entonces, aquí, ¿verdad? Le da aquí a Agent. Oscar, solamente se está viendo el mapa. No se está viendo la página de Highland. Ah, ok. No se está viendo la página. Déjame borrar esto. Espérate. Déjame salir de aquí y volver a entrar. ¿Ahora se ve? Está cargando. Está cargando. Ok. Ya. Ya la ven, ya la ven. Ok. So, me metí en la página de Highlands. Busqué el contact us arriba a la derecha. Le di aquí que soy un agente. Pongo mi información. Y pongo, hola, mi nombre es Oscar Hernández. Soy un liantol en esta área. Por favor, añádanme a la lista de distribución de inventario semanal. Y lo manda. Terminaste con ese. Vas para el otro. Vamos para el otro. Y por lo menos cinco o seis. Para que usted desde su casa también vaya viendo el inventario que hay. Vea lo que hay en esa comunidad, ¿verdad? Dear Horton, Port County. Es excelente enviando WhatsApp con Weekly Inventory. So, usted. ¿Cómo usted puede saber las casas que hay allá? You gotta do your homework. Esa es la parte importante. Tiene que hacer su asignación, ¿verdad? Entonces, usted tiene ese conocimiento. Usted sabe más o menos cuánto paga una casa mensual. Esa es la segunda cosa. Tiene que saber más o menos cómo en cuánto están los pagos mensuales en el momento. Para que entonces usted pueda hacer recomendaciones. ¿Ok? Una vez usted hace esas recomendaciones, pues. Yo le sugiero que haga tres recomendaciones o menos. Si estamos hablando de preconstrucción. ¿Ok? Si el cliente no es elegible para preconstrucción. Porque la preconstrucción no es para todo el mundo. Hay gente que no puede esperar seis meses. Hay gente que no tiene 20 mil dólares al centro de diseño. Hay gente que necesita mudarse en un lugar donde ya no hay casas nuevas. Todas esas cosas pasan. Preconstrucción versus casa de reventa. ¿Cuál es mejor? La contestación de siempre. Depende del cliente. Pero ya usted tiene una idea más o menos de cómo va el mercado. Y usted puede utilizar y manipular esta hoja. Como a usted le parezca. Para que entonces, pues, pueda, you know. Pueda dar una buena representación al cliente. Y se evite estar haciendo pre-cualificaciones innecesarias. ¿Ok? Así que yo les voy a regalar este enlace. Aquí está. Creen una copia en su Google Drive. Practiquen, 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 práctiquen. Si no hay clientes todavía, hágalo con usted. Para que usted sepa dónde usted está parado. ¿Ok? Hay veces que el de tu income, ¿verdad? Se me olvidó decir esto. Hay veces que el de tu income está demasiado grande. Mira, esta persona tiene un préstamo personal de mil dólares. Tiene unos paneles solares. Y qué sé yo. Se le voló el de tu income a 68%. No le van a dar ni las gracias. ¿Ok? Ese préstamo, mira, mil mensuales. Para una casita. No le van a probar ni para comprar un estudio. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Bueno, bueno. Vamos a tratar de saldar uno de los carros. ¿Qué pasa si saldamos uno de los carros? Mira. Si saldamos uno de los carros, estamos ready. ¿Lo viste? Que bajó a 52 y FHA tiene 53. Ahora mismo FHA está como en 56, 57. ¿Ok? Pero yo le pongo 53 porque, again, yo no voy a llevar a mi cliente al límite. Yo, por lo menos, Oscar Hernández, ya es lo que, una de las cosas que me diferencia de otro RealTor, es que yo no llevo a mi cliente al límite. ¿Ok? Porque yo sé que el año que viene el seguro va a subir. Yo sé que el año que viene los taxes pueden subir un poco. La inflación está disparada. Yo no quiero que ese cliente, aunque quisiera, pero no. Yo no quiero que me llame el año que viene. Mira, necesito vender la casa porque no la puedo pagar. ¿Ok? Así que yo no lo llevo al límite. Yo pongo el DTI 53%. El banco le puede tirar un 56, 57. Easy transaction, guys. Esto es un mapa. Esto es un compás, mejor dicho, que los puede ayudar. ¿Ok? Y sí, a veces es importante, ya Jaira, como hablamos ayer con Quantum, a veces se recomienda saldar cuentas, pero a veces saldar cuentas puede tener un efecto contraproducente en el crédito. Eso hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Así que ahí tienen. Esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube también. Así que tienen la herramienta, tienen la grabación, tienen la...